Equipos, ustedes compitieron en esta gran pista de aire, siendo vencedores el equipo morado. ¡Felicidades! ¡Gracias! Eso quiere decir que ahora el equipo morado deberá de nominar a un elemento masculino y un elemento femenino del equipo naranja. Los dos elementos que nominen no se irán de inmediato al deshuesadero. Ellos competirán en el tercer reto del día de hoy contra los dos elementos que serán nominados en el siguiente reto. Bala, como tú eres la guardián de tu equipo, te quiero pedir que por favor me digas las razones por las cuales eligieron al elemento femenino primero. Pues lo conversamos las chicas en equipo, queremos desequilibrar al equipo naranja, creemos que es importante que lleguen un poco débiles al siguiente reto para poder asegurarnos nosotros. Bien. Bueno, Bala, ¿y el nombre de esa persona es...? Eres tú, Fernanda de la Mora. Pero lo sabías, lo veías venir, porque te vi como que ya recibiendo el embuste, como dicen acá. La verdad es que sí me lo esperaba. Ellos pueden creer que desequilibran al equipo, pero seguimos teniendo tres mujeres fuertes que van a dar la cara por el equipo y sé que los hombres también lo van a hacer, así que no me preocupa en lo más mínimo irme. Ojalá que tus predicciones se hagan realidad. Así sea. Bala, ahora vamos con el elemento masculino. Primero las razones, por favor. Creo que estas razones sí son muy personales. Creo que cada uno de aquí tiene un roce con esta persona. También lo vemos muy desenfocado, necesitaba despertar ya. ¿Y el nombre de esa persona que está desenfocada y que es al quién ustedes van a nominar es...? ¡Roberto Manuel! ¡Rodel! Muy bien, Fernanda, sí. Fernanda y Rodel son los nominados. Perdón, un poco distraído. Ya veo. ¿Por qué te ríes, Rodel? ¿No te parecen buenas razones para mandarte? Pues es parte del juego. Yo aquí vengo a competir y si me toca ir a la tercera competencia, adelante. Yo creo que nada más lo sabe el equipo morado. Esos roces personales, ¿con quiénes son? ¿Adi? ¿Alguien más? ¿Por qué, Adi? Es evidente. Sí, pues porque siempre te está gritando y... ¿Quién más? A mí nada más me caen mal a veces, pero eso ya lo saben. ¿Pero alguien más, Bala, o por qué...? ¿Qué pasó, Bala? ¿Por qué no hablas? Oye, deja mi guardiana. No, nomás me intriga saber, ¿tienes algo que decir? A ti no. Digo, mira. Ok, muchas cosas puedes decir, Rodel. ¿Qué quieres decir? Que te mando un besote. No, 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 a mí no me gusta que piquen y luego no dicen. Solamente fue Adi. Y Adi es desde la temporada pasada y es amor apache. Entonces, quiero saber quién más o por qué dijiste algunos. Yo solo les quiero recordar que las palabras afectan mucho también en Reto Cuatro Elementos. Hay que saber decir las palabras indicadas en el momento indicado. Pero también les quiero recordar que los dos elementos que nominaron van a competir si ustedes pierden el próximo reto con dos elementos de su equipo. Bueno, equipos, entonces vayan a prepararse. Nos vemos en el siguiente reto. No sé si tú. Yo lo voy a venir en cierta forma porque también como que creo que la bala está ahorita en una postura como... ¡Ya no estoy! ¡Ya no estoy! ¡Hay el rifle! Siento que detrás de sus razones, de su... está desenfocado, hay algo. ¿Qué será? Digamos que antes de conocer a Yanis yo tenía una muy bonita relación con la bala. Conocí a Yanis, decidí cambiar mi estrategia y jugar con el equipo de agua porque al principio buscaba una alianza con Aire y a raíz de eso, su forma de ser conmigo cambió. Esa balita es una loquilla. Si vamos al deshuesadero, tenemos otra oportunidad que es el reto de Inframundo. Claro. Y después otra. Y todavía tenemos otra, entonces todavía nos quedan tres oportunidades. Ya lo viví yo. Pero lo mejor siempre regresar a la primera. Sí, claro. Si no está la segunda y si no la tercera. Pero de que regresamos... No, vamos a darle con todo y confiar en nosotros para... Ya ves. Para terminar. Pues creo que... Digo, al final la bala dijo mucho, pero no dijo nada. Más bien, ahorita es enfocarnos en el equipo, en el siguiente reto para que ellos ganen y puedan mandar a dos de los suyos para enfrentarnos y mandar a los otros al deshuesadero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!